Todas las penas de amor tienen una música de fondo la mía suena como un tango día y noche, noche y día nos metíamos toda la maldita adrenalina para no parar, no dormir y vivir sin parpadear la saliva a veces se hacía densa a veces sobraba pero siempre hallaba el pozo abierto de tu cuerpo donde yo me vaciaba a veces nada más para hacerte gritar para oír como te quejabas para hacerte pagar esperanzas y abandonos y esas redondas infinitas que tanto me molestaban una y otra y otra vez un tango tun 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 pesado tun 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 un piano tun 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 Me dejaste sola y sin soluciones Como siempre fue, como no supe hacer que cambiara Dejé que la música me habitara y no al revés Y la música es una puta desgraciada que mientras más te da, más te mata Y hoy siento el cuerpo pesado como un piano, como un tango, como un fuerte Tacolazo, pesa mi vida como un piano de cola donde tú Sofisticado, delicado y erudito Interpretas con magisterio mi canción de despedida Toca pues así la marcha de mi muerte Bastarán dos notas, la tuya y el mí Reventando con el odio que detiene la luz a la sombra Tu fuego a mi agua, la fe a la suerte Toca esa canción el día que ya no me encuentres Que yo a partir de ahora ya no he de tocar nada Porque lo único que quiero y desearé desde hoy y hasta el día de mi muerte Es tocarte a ti Pesado Siento el cuerpo pesado Como un piano de cola hecho de roble Mi cuerpo está cansado Pesado, 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 como el estruendo de un tango Como un fuerte taconazo Muriendo bajo la intermitencia De la luz Un tango ¡Aleos en vera!